Luis Roberto Alves, mejor conocido como Zague, estaría a punto de protagonizar un nuevo escándalo que no solo superaría la filtración de su pack, sino que golpearía su vida de forma contundente, pues estaría relacionado con un hijo ilegítimo. 2. Durante las transmisiones del Mundial Rusia 2018, Zague vivió uno de los momentos más difíciles de su vida a nivel personal tras la viralización de un vídeo íntimo en el que muestra sin pudor algunos sus genitales. 3. Tras el bochornoso episodio, el presentador de Azteca Deportes no solo enfrentó la crítica pública, sino también sufrió la ruptura definitiva con su esposa, la periodista Paola Rojas, quien hace algunas semanas dejó entrever que ya estaba preparando los papeles de divorcio. Por si fuera poco, a mediados de diciembre Alex Caffey señaló que, aunque el escándalo de Zague fue uno de los más grandes del espectáculo de 2018, este 2019 volvería a estar en el centro de la polémica. 4. Según el periodista de espectáculos, Zague tendría un difícil inicio de año, pues no solo formalizaría su divorcio de Paola Rojas, sino también superaría la atención mediática generada por su vídeo erótico filtrado. 5. Aunque Alex Caffey continuó reservando los jugosos detalles sobre la controversia que está a punto de vivir el exfutbolista, en su columna de este lunes en Dario Basta, reveló, le aparecerá un hijo pese a que se desconoce. 6. ¿Quién es la mujer con la que el presentador de TV Azteca tendrá o tuvo otro hijo? De ser cierto sería el tercero, pues con Paola Rojas tiene a dos hermosos niños, los gemelos y Paulo. 6. ¿Qué te parece? Con información de Diario Basta, Publimetro y TVY novelas foto, Instagram, arroba elerzague, arroba paola rojas. 7. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. 7. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.